Yo intentaré buscar otro camino y olvidar que ayer te tuve entre mis brazos y hoy no sé el por qué te besan otro labio, no lo quiero ver Dime mujer, por qué no me enseñaste a vivir sin ti Contigo vida mía, todo lo aprendí Y ahora vivo solo, no sé dónde ir Para Lacho Flamenco, va por ustedes Gracias por ver el video